¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat XL. Vamos a darle a un desafío de suerte. Antes que nada, si me escuchan algo diferente, un poco mormado, es porque me estoy enfermando de gripa. Pero bueno, no importa, no pasa nada. Vamos a darle, no más es eso, si me escuchan diferente pues ya saben por qué es. Vamos a darle con Molina. Es Molina en su traje clásico con la variante Boras. Aquí está. Vamos a darle en medio, ya saben, eso es más que nada para ver qué modificadores me tocan y qué tan divertido o qué tan frustrante se pone la torre. ¿O qué hay interactivos potentes nada más para él o no es mucha...? Pero primero que nada, Brutality, luego pide de que... Es esta. El jugador debe mantener... Debo mantener Y nada más haciendo eso, ok. Wow. Wow. Ya le iba a aventar a Blanche, pero no se dejó. No me sale el roll. No me está saliendo el roll. Es... Es... A ver, espérate, ¿qué es eso? El último golpe debe ser el combo... Presiona arriba, arriba, Y y mantel... What? Ok. Es... A ver... Let's go. Se me salió. Vámonos. Delicioso. 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 A ver, contra Tremor. Combate turbo. Escudo de helado para él. También, gente, si quieren ver algún desafío de suerte específico... Como... Estos días... Bueno, estos meses que vienen para... Que faltan para que salga... Mortal 11. Voy a estar subiendo bastante Mortal Kombat. Díganme... Si ustedes quieren ver algún desafío de suerte específico... Si quieren algo específico, pues pónganme... Eh... No puedo pelear. Se por si no es usar a Melina y menos con... No turbo. Quieren... No sé, ver a... Tremor en tal variante con color alternativo, ¿no? O... O quiero ver a... Ataquida en tal traje... Con tal variante, ¿no? Algo así específico. Pónganlo en los comentarios. Yo con mucho gusto los... Los subo. Digo, hay... Hay listas que me faltan como... Cinco nada más. Desafíos de suerte. Pero si quieren alguno... Ustedes pónganlo en los comentarios. Yo con mucho gusto lo hago. En lo que va saliendo... Pues... Mortal... Mortal 11 y así, ¿no? También... Bueno, eso lo digo en la siguiente pelea. Para... Para tener más tiempo y no cortarlo. Porque es que entre pelea y pelea corto. La transición de la pelea. Wow. A ver, Brutality. ¿Qué podemos hacer? El último... El jugador debe mantener... Arriba. Tengo que no hacer más el telekick. Ok. What? ¿Por qué no salió? Ok. No voy a preguntar. No salió y ya. Ok. Hermana contra hermana. Terremoto. Enfadoso. Don de velocidad. No me gusta tanto. Y terreno elevado. Bien. Bueno, como les decía. Si quieren ver algún desafío de suerte específico. Pónganlo en los comentarios. Y yo con mucho gusto lo hago. Y también... Si quieren ver algo más de Mortal. También ponganlo en los comentarios. Y yo veo... Si es algún video que no he hecho. Pues veo de la manera que hacerlo y así. Y yo sé que quieren guías de personajes. Si quieren guías de Brutality. Si también quieren online. ¿No? Esos tres los tengo... Los tengo bien... Bien en la cabeza. Pero si quieren alguna guía de personaje. Pónganlo en los comentarios. Y también guía de Brutality. Ya que... Sé de los personajes que quieren. Pero quiero ver cuáles se piden más. Para darles prioridad. ¿No? A esos personajes. Entonces pónganlo ahí. Y yo le voy dando prioridad. Para aprenderlos a jugar también. ¿No? Porque quiero aprender a jugar a otros personajes. Antes de que se acabe el juego. Ya que se juegan más como tres. ¡Wow! Pero si. Ponganlo en los comentarios. Y yo voy a checar. Cuáles personajes piden para guías. Cuáles para guías de Brutality. Y todo eso para ir haciéndolos. En lo que... ¡Wow! ¡Se murió! A ver. Terremoto otra vez. Sangrado. Para mí eso no me gusta. Minas de tierra. Y combate de Brutality. Let's go. Entonces si hago esto. ¡Wow! 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 Voy a perder la ronda. Voy a perder la... Perdí la pelea. Y perdí la pelea porque... No sale mi movimiento. Está diciendo abajo, abajo, ah. Y no sale el movimiento. ¿Qué? No entiendo. Pero bueno, ya. Ya no va a haber combate de Brutality. Let's go. En fin. Comentarios. ¿Qué guías de personajes quisieran? Para ver a quién le doy prioridad. ¿Qué guías de Brutality quisieran? Para ver a quién le doy prioridad. Eh... Online. Pues... Más que nada el online... Puños de fuego y ayuda de smoke. Eso me gusta para mí. Combate de cerca. El online no... No le... Le voy a dar con los personajes que se usar. Y... Pues con los que vaya aprendiendo a usar, ¿no? Porque igual... De los que me pidan... Por ejemplo, si me piden a Erron Black, lo voy a aprender a usar bien. Si me piden a Melina, la voy a aprender a usar mejor. Y todo. Entonces, con esos personajes daría online, ¿no? Con los que se usar y con los que vaya aprendiendo. O sea, Ermac, Jason, que lo sé usar. Scorpion, que lo sé usar. Sub-Zero, que más o menos lo sé usar y así. Y a los demás sería con... Con los que vaya aprendiendo a usar mejor. Así que... Los comentarios, todo lo que quieran ver. Y en estos siguientes meses que... Que faltan para... Mortal Kombat 11, pues saco todo lo que pueda, ¿no? A lo mejor no alcanzo varias cosas, pero saco todo lo que se pueda. Es que, vean, no sale el movimiento que... Y se murió. Y se murió. Y se murió. Y se murió. Aunque eso de la batería no me agrada, pero bueno. Interactivos potentes para los dos. Rayo de la muerte. Inicio lento, daño de block triple y localizado. Ok. Les digo, lo más probable es que... De los videos que me pidan, no vaya... No vaya a poderlos hacer todos. Porque las vías de personaje y las vías de Brutality requieren más tiempo que... Un desafío de suerte o un online. Entonces... Entonces si no, voy a hacer todo lo que pueda. Todos los que se alcancen a hacer y... Y después ya empezamos con Mortal 11. Que ya necesito que salga ya. Lo necesito ya en mi vida. Let's go. A ver. Hay un Brutality con ese. Me viene a regresar 5 ball roll durante la partida del jugador. Debe mantener abajo durante el golpe final. Golpe final. Ok. Llevo uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Bien, let's go. Y quería agarrarlo cuando iba en el aire. Creo que no se puede, pero quería intentarlo. No. A todos los están matando los modificadores. A todos los matan los modificadores. Tiempo limitado. Tiempo limitado. Uff. No es malo, pero tampoco es malo. Es como que... Fortachón para mí, gracias. Blocks deshabilitados para mí. Eso no me gusta. Lluvia de cabezas. Ayuda striker. Y... Breakers deshabilitados. Ok. Yo no puedo ni cubrirme ni hacer Breakers. Pero tengo Fortachón. Llevo tres. Ay. Y ya, no me llevo tres. Cuatro. Wow, wow, wow. Cinco. Ok. No he podido dar en un solo... He intentado tres veces y no me sale ninguno. Wow, 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 wow. 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 ¿Qué? Ah, fue una cabeza. Dije que me pegó. Me olvida que eso nos puede conectar. Quiero... Quiero cubrirme, maldita sea. No puedo. No puedo. Ah, por fin me salió el X-Ray. Órale. Eh. Lo hice bien. Es abajo, dejé presionado B. Puedes dejar presionado hacia abajo. No, es la torre de Brutalities. Ya vi. Ya vi. Testa de su lucha. ¡Dios! Solo en llamas es bueno, sin Super Medidor para mi. Ok. No pasa nada, misiles de fuego. Aumento de salud. Misiles envenenados... ¿Cuántos misiles? Ataque relámpago Y combate acrobático Bastante enfadosa esta pelea Guau, 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 guau Uno Dos Tres Y ya, y tres Venga, si se puede Se puede hacer Brutality, yo sé Lo siento Cuatro Guau Guau Cinco Ok, esta ronda definitivamente ya se ha perdido Demasiadas cosas Se pierde Se pierde Es increíble Que no sé hacer nada con Melina, pero nada Y se murió con Modificador Pude hacer un solo Brutality Fue en la primera pelea De ahí en más No puede ser ninguno En fin Espero que les haya gustado Digo No sé si pudo hacer ningún Brutality Pero es parte Es parte de la torre Ver qué sucede al final Tú vienes con una idea Y acaba pasando otra Aún así, espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Me pueden seguir en las redes sociales Que están aquí en la descripción Si quieren comunicar conmigo En las redes sociales O en los comentarios Lo pueden hacer Y si quieren ver más contenido mío Me pueden seguir en Twitch.tv Donde hago streams de varios juegos También recuerden En los comentarios Ponerme cualquier desafío de suerte Que quieran ver ustedes Cualquier guía de personaje Que quieran ver ustedes Cualquier guía de Brutality Que quieran ver Para ver a cuál les doy prioridad En lo que va saliendo En Mortal Kombat 11 Ahora sí Los veo en otro video Adiós ¡Gracias!